Este sábado 30 de abril se llevará a cabo el taller consultivo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con la participación de la dirigencia del Cantón de Pérez Celedón. La actividad será en las instalaciones de la Universidad Nacional Campo Generaleño de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Marta Villegas, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Desarrollo Comunal CONADECO, indicó que como agrupación tienen la responsabilidad de hacer el Congreso Nacional y como parte del proceso se realizan una serie de talleres en todo el país y este sábado le corresponde al Cantón Generaleño. Se espera la participación de unos 100 dirigentes comunales de las asociaciones de desarrollo ubicadas dentro de la federación. También tiene la funcionalidad de realizar el Plan Nacional de Desarrollo. Se van a realizar exactamente 13 talleres en las 13 federaciones que tenemos a nivel nacional. Para este sábado 30 tenemos el primer taller participativo aquí en Pérez, porque ya el fin de semana se realizó uno en Zambito con la Federación de la Amistad y otro en Ciudad Neyli con la Federación del Sur. Cada uno de los talleres comprenden exactamente 100 personas, las que deben de haber, todas del movimiento comunal. La intención en esos talleres es trabajar en el Plan Nacional. En este taller participativo la idea es que si algunas asociaciones tienen afinidad o trabajan en alianzas con organizaciones comunales y con ONG puedan participar dentro de esto para poder quedar plasmados los proyectos que ellos desean realizar en el movimiento comunal. Es importante decir que este plan es para cuatro años, no es ni de un año ni dos años, sino que es para cuatro años. Y todo lo que esté dentro de ese plan es lo que el movimiento comunal o las asociaciones de desarrollo van a poder trabajar directamente con Dinadeco. Precisamente este jueves 28 de abril durante todo el día la vicepresidencia de Conadeco estará en las oficinas regionales de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Dinadeco realizando el proceso de inscripción. Y algunas uniones estuvieron presentes porque hemos hecho reuniones, un primer encuentro con la Federación en el cual participó el presidente Conadeco y un segundo encuentro que lo hicimos el 17, aquí precisamente en la oficina de Dinadeco donde llegaron dos uniones cantonales, perdón tres, la de acá, una de flores y otra de aquí, platanales. Cabe indicar que quienes deseen participar la actividad es gratuita. Iniciamos con la parte de inscripción, la parte de desayuno y posteriormente viene el proceso que se hace, según se les dice a todas las asociaciones de desarrollo, cómo está el cantón de Pérez en un diagnóstico, las fortalezas, debilidades, si hay, por decirle algo, de empleo, desempleo, lo que hay en la parte social, todo este tipo de cosas. Importante decir que dentro del plan hay cinco ejes que son los que se van a tocar. Uno es el eje social, el eje de infraestructura, el ambiental, el cultural y el económico. Cada uno de ellos con sus diferentes subtemas en cada una de las mesas. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 84520985.